Esperaba su debut con el cuadro Taita y hasta que se dio. El arquero Luis Eustaquio toma con calma el empate ante la UNT y promete poner candado a su nueva portería. Estar ganando, pero así es el fútbol, ¿no? Cuando menos pensábamos, nos empataron y bueno, a seguir trabajando para corregir los errores. El joven elemento estuvo desde comienzos de año con el cuadro de Leche García, sin embargo su debut se retrasó. Hoy el popular sueño se aferra al titularato. Tenemos un buen grupo y recién me he incorporado, gracias a Dios salió mi carta pase y no, a sumar, ¿no? A aportar al equipo. El plantel Taita enfrenta este fin de semana a Manchester City, cuadro que viene de conseguir su primera victoria. Leche me dio la confianza y bueno, hay que seguir trabajando toda la semana porque no podemos perder ni un partido. Hay tres punteros y no podemos tropezar ningún partido. Gracias. 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 Gracias.